Costa Marta, a ver cada vez más cerca de ti. Nueva oficina ubicada en el centro comercial El Polo 1, tienda B209, bloque B, segundo piso. Encuentra las mejores tarifas aéreas y viaja por el mundo desde 789 dólares y por el Perú desde 145 dólares. Y disfruta las mejores vacaciones a bordo con Royal Caribbean Bahamas, a bordo de Utopia of the Seas. Salida confirmada del 30 de diciembre de este año al 3 de enero, o sea, en año nuevo, pero a tope, ¿ah? Desde 2.239 dólares llamando al 616-7777. No dejes de visitar la nueva oficina. Si piensas en viajar, ya sabes, siempre piensa en Costa Mar.